Los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre se llevará a cabo esta feria en Plaza Monte General. La actividad se realizará estos días de 10 de la mañana a 7 de la noche. Habrá unos 30 negocios participando. Y vamos a tener prácticamente una participación de entre 30 empresas. Va un compendio tanto de empresas de la zona de Pérez Celedón, más algunas zonas a nivel nacional, por ejemplo, y algunas participaciones de los compañeros de San Gerardo de Dota, de la gente de Cartago, compañeros, por ejemplo, como África Safari desde Liberia, Catamarán de Quepos y algunos representantes de la zona de Bahía Ballena propiamente. ¿Y aquí la zona de Pérez? De Pérez Celedón todo lo que es el ámbito turístico, ¿verdad? Tanto hoteles, restaurantes, turoperadores, transporte y demás circunstancias que pueda tener relación en cuanto a turismo. En esta ocasión esperan tener algunos atractivos adicionales como un canopy y también guías. Propiamente de Pérez Celedón vamos a estar en unos 16, 17 stands propiamente. ¿Y en total? En total los 27, 30 stands en toda la feria. Vamos a hacer una feria totalmente dinámica, donde lo vamos a atender como si estuvieran nuestros centros de recreo propiamente. Les vamos a dar la bienvenida en cada una de las puertas de Plaza Monte General. Los vamos a invitar a la visitación de la feria. Inclusive estamos incorporando un canopy dentro de Plaza Monte General. Esta actividad surgió de la Comisión Especial de Turismo, que es parte de la Asociación por Reactivación del Cantón de Pérez Celedón. La feria turística nació en base a lo que es el compendio de reactivación de Pérez Celedón. Venimos trabajando desde hace meses atrás con relación a lo que es el hecho de diferentes entes comerciales de Pérez Celedón, en lo que quieren volver a que esa gente que se nos ha ido por la costanera y por todo eso le vea el interés no solo turístico, porque por ejemplo si yo traigo un turista va a comer en la zona de Pérez Celedón, va a encontrar vestimenta, va a encontrar calzado, va a encontrar diversión, va a encontrar cultura en Pérez Celedón propiamente. Los organizadores esperan que la población asista y los apoye. Esta feria cuenta con el respaldo del Instituto Costalicense de Turismo.